Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, vuelve pronto baby Y aunque pasa el tiempo no te he olvidado, yo me di cuenta que aun te amo Que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque paso el tiempo no te he olvidado, yo me di cuenta que aun te amo Que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño mi amor, no te imaginas cuanto te amo yo Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño mi amor, no te imaginas cuanto te amo yo Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, mi amor Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error